Buenas tardes residentes de Balcones de Santa Elena, de verdad que pena terminar las horas de almuerzo. A mí no me gusta terminar las horas especiales, la verdad no es probar mi, ¿no? Entonces, simplemente les quiero decir unas pequeñas palabras. Para mí todos los residentes, sin excepción, todos los residentes de Balcones de Santa Elena son unos hijos. Esta semana se volvió tendencia en redes sociales el video de una mujer que insultó a sus vecinos usando un parlante y un micrófono. Este hecho ocurrió en el conjunto Cerrado Balcones de Santa Elena, al norte de Valledupar. Lo que muchos desconocen es que la protagonista de este episodio es profesional en idiomas y lenguas modernas, una fémina inteligente que ha padecido de crisis depresiva, la cual se ha incrementado desde que inició la pandemia por el COVID-19. Luego de este incidente, la mujer de 29 años poco ha dado la cara a sus vecinos. Ella, al igual que sus padres, se han sentido avergonzados por este suceso que se volvió viral. Las redes sociales, en ocasiones, han sido usadas para denigrar a las personas, causando así un daño psicológico a quien lo padece. Este medio de comunicación dialogó con la administradora del conjunto Cerrado, Marta Ligia Galvis Hernández, quien aseveró que es inadmisible que alguien grave la intimidad que se vive en ese lugar, y sostuvo además que haciendo las indagaciones pertinentes, se tiene la certeza de qué vivienda se situó la persona que filmó, pero el propietario del domicilio dijo que alguien ajeno a su hogar fue quien causó esta situación. Lamentablemente, tenemos que pensar en una familia, no en una persona, en un perro. Y en este momento, pues, estamos en la escritura. Por ejemplo, en la parte legal, ¿cómo van a ustedes a actuar? No, todavía no, porque es que ya no tenemos la persona, o sea, la legal la va a hacer la familia de ella, lo legalmente lo va a hacer la familia de ella porque nosotros no tenemos pruebas. Así mismo, Galvis Hernández indicó que la joven jamás ha elaborado y que maneja a la perfección cuatro idiomas. Además, se encuentra en óptimas condiciones para desempeñar su profesión y que por esta causa no desea ser más victimizada. Ojalá esta escena que representó en un momento de desesperación sirva para que se le abran las puertas en el mundo laboral. Según se conoció, ayer fue visitada por la cantante Ana del Castillo, quien fue hasta su vivienda y le dio una muestra de solidaridad por este episodio donde siempre será recordada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!